Estable es un sentimiento, una familia que me hace vibrar No puedo dejar de quererte, dejarte mi aliento es necesidad De gloria yo quiero verte, ganar en la cancha a todo rival Mi aliento no se detiene y hoy quiero verte por siempre brillar Yo, yo soy Celeste, en mi corazón ¿Qué tal amigos de Soy Celeste, programa radial Calentando Motores? Porque nos faltan solamente tres días para el debut opero versión 2017 ¿Qué tal Henry en el análisis? Arturo, ¿cómo estás? Es un gusto conversar contigo acá en esta nueva edición Ávido por ver al equipo una vez más en la Copa Libertadores en esta nueva versión 2017 Vamos a empezar con un gran rival, el histórico Santos de Brasil, Arturo Y el equipo se ha venido preparando estos dos meses El primer partido siempre es importante Henry, el debut copero El ansiado debut porque no nos enfrentamos a un equipo que no tiene nombre Estamos hablando del Santos de Pelé El Santos que fue muchas veces campeón de la Copa Libertadores de América ¿Y cómo llega Santos a este partido, Henry? El torneo local, el Brasileirão, ¿cómo va? Santos acaba de perder con el Corinthians, ha perdido 1-0 En un clásico, ¿no? Un poco no ha ganado, o sea, no está llegando bien El año pasado terminó jugando bien cuando ganó en su torneo local Pero al parecer este, como todos los equipos sucede A veces los equipos se refuerzan, otros se van Y todavía no está en el nivel que sus hinchas esperan del Santos, ¿no? Está llegando con resultados que no son favorables Igual nuestro esporte en Cristal también, los tres últimos partidos no los hemos podido ganar No, hemos perdido en Guaraz, hemos empatado en Arequipa Y este último partido que lo perdimos en el Gallardo Como yo vengo diciendo ahí en las redes, a todos nuestros contactos celestes El torneo de verano yo lo tomo como un torneo que está sirviendo Para que el plantel se prepare para la Copa Libertadores Para que el solar conozca a los jugadores, arme el equipo al estilo que él busca Los jugadores se compenetren Y como te digo, ansioso por ver el EBU en nuestro esporte en Cristal en la Copa Libertadores Claro, este torneo de Copa de Verano Que es también una modalidad de la televisora Para cumplir una cierta cantidad de partidos según los contratos Que ya están estipulados Así que este es como un tubo de ensayo para el técnico Pero yo también añadiría algo Henry Cristal no jugó con suplentes Porque creo que el plantel es tan competitivo Por ejemplo, Titi Ortiz jugó Jugó Calca que venía de una para por el tema O sea, no para futbolística O sea, no jugaba por no tener el carnet de campo Por el tema de la naturalización Por ejemplo, Bayón Entre otros, que no los considero suplentes Están suplentes Lo que sí, la saga deja mucho que desear Garcet y Abraham hicieron agua Sí, ahí en el primer gol Abraham tuvo una falla Bueno, Viana también como que se confió Le hizo un pase corto Ahí a un metro de jugo rival Todos esos errores se le aprende también O sea, el equipo el domingo subestimó poco al rival Pero de las derrotas a mí se aprende Y cuando vengo diciendo Chemo, partido a partido tiene que ir sacando conclusiones Tiene que ir consolidando el equipo Porque el hinche de Cristal no se conforma con un título nacional El hinche de Cristal quiere ya De una vez por todas realizar una buena Copa Libertadores Desde el año 2004 no pasamos a la segunda ronda Y en etapa de grupos Cristal empezó ganando la última vez Y la Copa Libertadores 2005 de local Recuerdo al Pachuca de México 2 a 0 Y ahí los demás debuts no han sido auspiciosos En la etapa de grupos, recuerdo en el 2006 Perdimos con el independiente de Santa Fe Después El año pasado con Peñarol empatamos Entonces Acá hay la importancia de empezar ganando Arturo Tenemos que O sea, por un gol de diferencia Mi Porres 1 a 0 Tenemos que ganar Estos 3 puntos tenemos que sacarlos Arturo El valor anímico es preponderante acá Henry Y el marco de espectadores tiene que ser también espectacular Puesto que el apoyo Si influye mucho Y lo han dicho varios jugadores Muchos jugadores lo han dicho Lo han mencionado Lo han subrayado El apoyo del hincha Apóyenos Tal como ocurrió en las finales anteriores En las semifinales Que el equipo empujó ¿Cuánto tiene Santos en su presupuesto? Según has podido Encontrar Grupo 2 Valores expresados en euros El grupo 2 vale 83.5 millones de euros Está dividido así El Santos de Brasil Está valorado en 47.1 millones de euros Veniente Santa Fe En 23.7 millones de euros Al transporte en cristal Lo han cotizado en 8.9 millones de euros Y al Stronger de Bolivia en 3.8 millones de euros Bueno en esta ocasión Santos Vamos a enfrentar a Santos Que nos supera en 5 veces más ¿No? Claro Un poco más de 5 veces 5 veces y un poquito más Este es un partido de 11 contra 11 Y acá Cristal Tiene que imponer su condición local Yo espero que nuestros hermanos Celeste Nos acompañen Acompañen al equipo Mínimo 30.000 personas Tienen que ir en el Estadio Nacional Y el equipo Tiene que salir con todo Tiene que salir decidido A ganar los 3 puntos Estos 3 puntos Tienen que quedar en casa Arturo A muchos Les ha dolido esta derrota El último fin de semana Pero como te digo Hay que tomarlo con pinzas ¿No? Cuando ganamos los 3 primeros partidos Bueno Empatamos el primero ¿No? Con el Niocomero Pero después ganamos los 3 partidos por goleadas Y siempre Yo lo tomé con calma ¿No? Como le digo ¿Tú crees que hay tomando Merma Hay una merma De De Anímica De Después de este 4 Yo creo que Este último resultado No creo que influya mucho Este Copa Libertadores Es otro torneo Y bueno Se han estado vendiendo El club hizo una preventa Tengo entendido que más o menos Se han vendido 6.000 entradas Y después han Han estado vendiendo otras 6.000 entradas Más o menos van 12.000 14.000 entradas vendidas Es Como te repito Yo espero que el día jueves Menos de 30.000 No vamos a No vamos a llegar al Estadio Nacional Henry Júgate con los precios De las entradas De las De las tribunas De las cuatro tribunas En este caso Las populares cuestan Tienen el mismo precio El mismo valor Y el tema Del Del abono El club Ha puesto a disposición El pase celeste Para la Copa Libertadores Que Para los tres partidos De local Exactamente La Popular Sur Está a 40 soles Oriente está a 150 soles Y occidente 240 soles Esto lo puedes comprar En cualquier módulo De Teleticket Y Hay unos pasos Ahí No te van a poner nombre Ni el DNI En el En el En el ticket No te van a poner Pase celeste 2017 De ahí tú tienes que Mandar un correo Al club de Sporting Cristal Al correo de Pase celeste Arroba Clubesportingristal.p Enviar la foto De la compra Una copia de tu DNI Y una foto carnet Esto es para que el club Una vez que te confirma La compra Te indicará Que día Debes recoger un carnet Que te valdrá Para los tres partidos De local O sea Si el hincha Con 40 mangos Quiere Quiere hacerlo efectivo Vía internet Todavía está Disponible Esta campaña Claro No solamente Vía internet Sino como te digo Lo puedes conseguir En cualquier módulo De teletiquet Esto va a estar Este Me parece Que el lunes Y martes Miércoles Tal vez el miércoles Porque Acuérdate que Tienen que dar Los carnet el miércoles O el mismo jueves Para que la gente Recoja carnet Y con ese carnet Vaya el estadio O sea 40 soles Hablamos solamente De la popular Que es el aliento Reitero La popular Con 40 mangos Te compras Tres partidos Tres boletos Para los partidos Locales Íntegro ¿No? Y En el estadio Gallardo Y en el estadio Nacional Lunes, martes Y miércoles Las entradas A 25 soles Popular, sur y norte Para los que no pueden Hacer esa Toda esa gestión De ir al club ¿No? De recoger el carnet Todo eso Este Las entradas Están a la venta En el estadio nacional Hasta las 5 y media De la tarde Y en el Alberto Ballardo Comentan que el mismo jueves El club No va a poner en venta Las entradas Pero yo creo que De repente A última hora Como se ha estado Haciendo todos los años La van Va a estar ahí En las inmediaciones Del estadio Pero igual A la gente Que trate de adquirir Las entradas Antes del jueves En estos dos días Venideros Este partido Lo tenemos que ganar Todos Arturo Yo creo que ahora Que el hincha Y tú también Vas a tener La oportunidad De De instar Al hincha Para que vaya al estadio Porque Los que estamos lejos Sea en Estados Unidos En Japón En Suiza En España Aparte En la región De Sudamérica Argentina Chile ¿Cuántos morirían Por estar en la Cancha En el estadio Nacional Aprovechen Esta oportunidad Porque Cristal Liga Digamos Que esta copa Yo la veo Diferente No quiero No quiero Marcar una diferencia Entre un entrenador U otro Pero Cristal Viene jugando bien Tiene un plantel Que no lo tuvo El año pasado Ni el año pasado Henry Claro La sensación Es un poco Mejor que el año pasado Han traído refuerzos Y también han pedido Los refuerzos Propiamente dichos De Chemos Que son Ortiz Y Joel Sánchez Es más Yo considero Que el club Se hizo una Muy buena Con el pase Celeste La copa O el abono Como quieras llamarlo Se hizo una buena Pedimos algo positivo Para los intereses De los hinchas Y yo creo Que no pueden Desfraudar O desaprovechar Esta oportunidad De comprar Esto A un costo Módico Sé que es jodido Ir a la florida En días laborales Sé que es jodido Pero igual Vas a un partido Igual Cristal tiene La suficiente cantidad De hincha La masa La masa humana Con la De seguidores De hincha De cristal Confío en que Mínimo Nos bajamos De 30 mil Y espero que el club El mismo día También ponga a disposición Las entradas Ahí Porque tú sabes Acá en el Perú Somos de última hora Como se dice Sí La parte emocional Y la gente También quiere tener La facilidad De acceder A una entrada Como era Antiguamente Los 80 Los 90 Me acuerdo Que la gente Hacía las dos colas Para comprar La entrada Y ahí la colita Para entrar A la tribuna Me acuerdo Que era así Una culebra Unas colas Así Largas Un poco Desordenada La cosa Pero se vivía La fiesta popular Ahí también Ahora Ahora hay teletik Páginas web Más o menos Ya van entre 12 mil Y 14 mil Entradas El rival creo que Colabora mucho Con el espectáculo Decir Santos llega a Lima Para jugar En el debut Nuestro Es importante No es fácil Yo hubiese preferido Que el debut Sea con Con el Stronger En Lima Estamos hablando De 3 millones Contra 45 millones De euros De presupuesto anual Con lo que cuenta Cada club Pero Este es un equipo De 11 Contra 11 Juega mucho La historia También En algunos casos No se puede decir Que se Se den todos los casos Porque Peñarol Rey de Copas Sin embargo Peñarol No es el de antes Y tampoco es el de antes Tampoco Seamos honestos Y claros en eso Y Cristal Cuenta con Mucha expectativa Por lo que Por los refuerzos Que han llegado Pero igual Decir que no Se priorizó Un central A esta altura Ya no Henry Ya no se puede Criticar Ni decir Por qué No trajeron Un central Son opiniones Que yo puedo Avertir Y el hincha No puede estar De acuerdo ¿Tú qué opinas Henry? Con Cazulo Con Abraham Dijo que Para el torneo Local Cazulo es Suficiente Pero para el torneo Internacional Va a padecer Un poco Ahí El perfil De un VAC Central Tiene que ser Uno de una talla Considerable De un metro ochenta A más Cazulo no lo tiene Cazulo tiene temple Tiene corazón Pero Para este tipo De exigencias Esperamos que Se contalezca más De la cuenta Y que Los muchachos Son un buen partido Como última Estadística Se puede decir Que nuestro último Rival Brasilero Fue el 2014 Paranaense En el repechaje Le ganamos Dos a uno Yo me imagino Que el Paranaense También habrá sido Equipo De un presupuesto Doble Que Cristal Entonces No necesariamente Siempre es un Un partido Entre presupuestos A veces La lógica No siempre se impone A veces Equipos que cuestan menos Te pintan la cara Te dan la sorpresa Por ejemplo El Stronger Es un equipo Que está jugando muy bien Y Independiente Santa Fe También es un equipo fuerte Entonces Tenemos rivales Difíciles Y Cabe recalcarte Estos dos primeros partidos Son seguidos Se va a jugar Este El jueves 9 de marzo Y De ahí El jueves 16 de marzo A las 7 y 45 La peruana Tiene que jugar en Bogotá Con el Santa Fe Claro Acaba Y está viajando Prácticamente un par de días Más está viajando A Colombia La concentración Tiene que ser Para la Copa Libertadores Porque ya El tercer partido Cuando estoy en el Lima Y es el 18 de abril Y entonces Ahí todavía hay un mes Y un poquito más Claro Luego de la fecha doble Que FIFA Concede Por el tema De la clasificatoria Henry Y En los últimos tres partidos Se han realizado partidos O sea Nos tocó jugar En la altura de Ancash Y luego en la altura de Arequipa ¿Cómo respondió físicamente El cuadro? En Guaraz Cristal salió a esperar Me acuerdo El primer tiempo El segundo tiempo Ya con el marcador En contra Salió un poco más A proponer Y en Arequipa Sí El primer tiempo Lo Lo hizo bien Sí Este Parece que no No tuvo Ese padecimiento físico Parece que Ya cumplió Como recalco Los resultados No nos han acompañado No Pero Libertadores Es libertadores Pues no Acá ya es otra motivación Y no tienes que jugar Con el santo El equipo De Otro era Gran Rey Pelé Neymar Inclusive Creo que Robinho También sale el santo ¿No? Claro En los mil Mira Sí No hay equipo chico En Brasil Recuerda que el Paysandú Y el mismo Creciuma En el año 92 Que era un equipo Claro El Creciuma Es una ciudad Muy pequeña Del Brasil Y nos termina Ganando Y San Pablo En Brasil Ah la Copa Comebol La Copa Comebol Sí, sí, sí Que Comenzamos ganando 1-0 Y nos meten 4 O 3 Entró Junino ¿No? Claro Entra Junino Y ojo que Junino Juega el partido De la Comebol Y luego De fondo Se juega un partido El Brasileiro ¿No? Campeonato Brasileiro De estado ¿No? O sea El mayor El mayor Equipo Brasileiro Es equipo Brasileiro Ya Y juega O sea Estamos en otro level Pero no hay que Demenecer el trabajo de Cristal Los jugadores que tenemos Más allá de Más allá De la última derrota Y bueno Yo creo que es importante Lo que opine el hincha En los tweets En las redes Espero que Esa misma Es el mismo deseo De ganar Si o si Hasta por medio Como tú mencionabas Hace un rato Hay que ganarlo Y tenemos como Henry ¿Tú crees que Pueda ¿Cómo fue el debut De Rolando Blackburn? El pana Hubo una Tú sabes que Él es un jugador Que es el cabezazo Él espera Un buen centro Y tuvo Una ahí Que la luchó Después un poco Como que Pasó desapercibido ¿No? Porque como te digo El partido Cristal no lo planteó bien Jugó un poco parchado Pero Esperamos que Blackburn Cumple las expectativas También ¿No? Que demuestre Por qué lo han traído ¿No? Y los demás muchachos Sobre todo Los del extranjero ¿No? Siempre le he dicho El jugador extranjero Tiene que marcar la diferencia ¿No? Se espera bastante De Ortiz ¿No? Bueno De Viana Que no está No está dando seguridad ¿No? Es un poco arriesgado No Eso también Es Orden de Che No tiene que un poco Jugar con los pies Salir jugando No puede jugar También Darle el pase a Brand A un metro del rival Pues ¿No? Eso Conllevó A que se la quiten Y que le hagan el gol ¿No? Pero Tenemos ahí Jugadores para Hacer un buen papel Yo confío Como te dio Arturo En que Vamos a ganar A empezar por un gol De diferencia Pero Tiene que Empezar bien Empezar con Número dos Creo ¿No? Exactamente El grupo Número dos O sea Es un grupo fuerte Pues ¿No? Como te digo Es muy parejo La altura Hace a Stronger más fuerte El de Stronger Que Ha goleado En altura Y también Hace buenos partidos De visita Yo creo que va a ser Un grupo parejo Por eso ahí Ganar de local Es indispensable Yo prefiero Empezar ganando Y aunque sea Perder en Santa Fe Empatar los dos partidos Porque ya hace Dos puntos No más Ganas Y ya tienes Tres puntos Asegurado Ganan Los tres partidos De locales Y ya tienes Nueve puntos ¿Hace cuánto tiempo Que Cristiano Hace nueve puntos? Por eso te digo Tenemos que terminar Ganar este Este jueves Cristiano Tiene que jugar Como si fuera una final Yo pienso que Cristiano Gana por una diferencia De 2-0 Creo que El Santos Viene Igual Viene Es como cuando Cristiano Bueno Antiguamente Cristiano Jugaba en Venezuela Contra el Jugó contra el Caracas Ya Claro Decir Venezuela No me voy confiado Yo soy más fuerte Que Venezuela Perú es más fuerte Que Venezuela Y uno que va Un poco Subestimando al rival Hoy por hoy En Youtube Se ve el juego De Cristal Las campañas Que viene realizando Hay cosas Echar las técnicas Presenta los videos Henry Y saben como Juega Cristal Y todo eso ¿No? Santos viene Igual Ellos son Brasil Nosotros vamos Perú Viene un poquito Como diciendo Bueno Vamos a No vienen a tirarse Para atrás Santos no viene a tirarse Para atrás Ni cagando ¿No? Entonces ahí Quienes por echar Cristal En la rapidez En la Cristal es un equipo Que juega Que juega mucho al toque ¿No? Y igual que el Santos La característica del fútbol Brasileiro es jugar Con toques ¿No? Tengo fe que el equipo Salga con una buena actitud Y sacar el partido En Copa nunca se sabe Hermanos Son 90 minutos de tensión 96 minutos de tensión Y apelo al aliento popular Porque ya está demostrado Que en más de una ocasión El que lleva El que ayuda Al equipo Al triunfo O a superar momentos difíciles Es la hinchada Es la hinchada Henry Así es Arturo Hacemos Extensivo el saludo A Alfonso Zárate Tacano A ver si Del próximo programa Acá lo invitamos A que participe Desde Singapur También Henry Y agregarle algo más A este programa Y para que tú Motives al hincha ¿Por qué Cristal Tendría que Llenar el Nacional? Porque Cristal Es un equipo grande Es el equipo más Prestigioso del Perú Es el más copero Y este jueves Todos tenemos que ser Parte del triunfo Acá ganamos todos Estos tres puntos Se tienen que Quedar en casa Y a todos los hermanos Celestes Que todavía hay tiempo Para que adquieran Las entradas Como les digo Las populares Están 25 soles Se venden en el Gallardo Y en el Estadio Nacional El martes y miércoles Hasta las 5 y media De la tarde Y también La opción De comprar El pase Celeste Para las libertadores En la cual La popular Está a 40 soles La popular Sur Oriente Está a 150 soles Y occidente 240 soles A esperar El día jueves Alentar Y fuerza cristal Arturo Toda la vida Yo también Para terminar Nada más para terminar Reitero Los hinchas que estamos afuera Que somos muchísimo Muchísimo No sé si cuánto Si más están en Asia En Norteamérica Pero estar fuera Es una joda Igual que estar en provincia Pero igual Es una envidia sana Poder estar Poder adquirir La entrada Esta promoción No jodan Tienen que alentar Tenemos que sacar El partido adelante Cuando ganamos Ganamos todo Cuando perdemos Es de unos cuantos No sean pendejos Tenemos que ir al estadio Salud cristal carajo Toda la vida Chao Henry Estamos en contacto Chao Arturo Y a Alfonso Esperamos que Estén con nosotros Para el próximo programa Un abrazo Arturo Hablamos gente Y después de triunfo Contra Santos Chao